No es así, no es así, no son así las cosas hermano, ya te he dicho antes, primero lo que hemos dicho, ya y también los hechos, tienen que estar completos Tu trámite me ha sido el 6-11, esto estamos hace dos meses atrás hermano Alcantar ya no va a recibir siquiera si no está lo que hemos hablado pues Claro, pues no te preocupes hermano, va a salir A ver, a ver, nos pondremos en clara, ya, otra vez para que te lo sepas bien En los bancos, los de la tercera edad, no hacemos nosotros cola Yo te he cagado con mis trámites de nada Esto tiene que ser como de la casualidad ¿Por qué no se me hagan esperar tanto? El portador de la Candoña no va a firmar nada si no hay este sector Hola bendita, un favorcito, este trámite pues por favor, facilito ves Un ratito, espérame ya, pues ahorita te lo voy a hacer Un ratito, espérame ya, pues ahorita te lo voy a hacer ¿Por qué no se me hagan esperar tanto? ¿Por qué no se me hagan esperar tanto? Y averíasakes, por favor, facilito ves